Nos acercamos a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre. En Bilbao ya están preparándose. De hecho, yo ya me estoy preparando para los primeros Juegos Deportivos Bilbao Sin Mi Coche. Pero hay también actividades para todos los gustos. Certámenes de pintura, conferencias, redacciones escolares, cursos de conducción ecológica... Inscríbete ya llamando al teléfono 94-405-4182 o apuntándote en la web bilbaosinmicoche.net. Date prisa, que las plazas son limitadas.